Por primera vez, el velocista Escarlata llega a las salas de cine en una película protagonizada por este superhéroe. Ha sido un largo camino para poder estrenarse, pero finalmente lo consiguió. Es por ello que decidimos realizar este video centrado en el elenco principal de esta cinta, y descubrir algunos detalles interesantes sobre ellos. ¿Qué actriz tuvo un pasado Disney? ¿El general Zod odió trabajar en The Flash? Y lo más importante, ¿qué cameos impactantes hemos tenido en esta cinta? Sobre todo esto y más estaremos hablando a continuación. Esto es Zapping Top, y esto es todo lo que no sabías sobre el elenco de The Flash. Antje Trau nació el 18 de enero de 1981 en Alemania. Trau comenzó su carrera actoral en su país natal, participando en producciones teatrales y en películas de su nación. Antes de dedicarse a la actuación, Trau estudió danza y música en la Escuela de Arte de Leipzig. Esta formación le ha dado una base sólida para su trabajo en el escenario y en la pantalla. Podemos recetar su trabajo en la película de ciencia ficción Pandorum de 2009, donde interpretó a Nadia, una de las supervivientes de una nave espacial. Pero sin duda su salto a la fama internacional se produjo por su papel de Faora en la película El Hombre de Acero de 2013. Su interpretación recibió elogios de la crítica y le permitió ganar reconocimiento a nivel mundial. Luego de la cinta de Snyder, Trau continuaría participando en producciones internacionales. Algunas de sus películas notables incluyen Seventh Son, Criminal y Dark Tower. En 2017 también logra ser parte de la exitosa serie de drama y ciencia ficción, Dark, de Netflix. Como dato extra, la actriz tuvo un arduo entrenamiento físico para su personaje en Man of Steel, mientras que en aquella ocasión tenía un look de cabello corto. Mientras que para The Flash, la actriz utilizó una peluca corta que ocultaba su cabellera larga. Michael Corbett Shannon es un actor norteamericano, habiéndose formado en el prestigioso Conservatorio de Música y Arte Dramático de Chicago. Es precisamente por ello que con esa base dramática ha tenido una destacada carrera en el teatro, habiendo actuado en obras de renombre como Bug, Grace y Long Day's Journey Into Night. Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo dos nominaciones al Premio de la Academia por Mejor Actor de Reparto. Una por Revolutionary Road en 2008 y otra por Nocturnal Animals en 2016. Fuera de la actuación, Shannon es un apasionado de la música, toca la guitarra y ha formado parte de varias bandas. Ahora, algo muy interesante es que el actor cuando fue contactado para retomar su papel como el general Zod, el actor tuvo una conversación con Muschietti y le dijo que no podía tomar el papel hasta tener el visto bueno de Snyder. Una vez Shannon y el director de Man of Steel conversaron, Michael aceptó el trabajo. El actor también ha comentado su gran aprecio por el trabajo de Zack Snyder y sabiendo que es un tema polémico, dijo que era injusto todo lo que le sucedió al cineasta. Pero sin duda, lo que más se ha comentado sobre su participación en The Flash es el hecho de que el actor no se sintió del todo cómodo trabajando en esta cinta. Para comenzar, comparó el proceso de rodaje de El Hombre de Acero, donde tuvo un entrenamiento previo y fueron seis meses de grabaciones, mientras que en esta cinta del velocista, en palabras del actor, todo pasó en un flash, siendo solo dos semanas de grabaciones, declarando para el medio Collider. No voy a mentir, volver a ser Zod no ha sido una experiencia satisfactoria para mí como actor. Estas películas del multiverso parecen como si alguien estuviera jugando con figuras de acción. Para esta cinta, contamos con el actor Ron Livingston en el papel de Henry Allen, papel que tuvo que ser recasteado ya que el actor Billy Crudup no pudo coordinar correctamente su agenda para poder volver a tomar este personaje que hizo dentro de la Liga de la Justicia. Ahora bien, en cuanto a Ron, este es un actor estadounidense. Uno de los papeles más destacados de Livingston fue el de Peter Gibbons en la comedia de culto Office Space de 1999. Livingston ha aparecido en numerosas series de televisión como Sex and the City y Band of Brothers. Aparte de su carrera como actor, Livingston es un piloto de aviones certificado, además de mostrar interés en la música tocando la guitarra. El personaje de Nora Allen está a cargo de la actriz española Maribel Verdú. Proveniente de Madrid, España, comenzó su carrera en la actuación a temprana edad, debutando en el cine con 13 años en la película El Crimen de Cuenca. Verdú ganó reconocimiento internacional por su participación en la película Y Tu Mamá También, dirigida por Alfonso Cuarón, y en otros éxitos fílmicos como La Buena Estrella de Pedro Almodóvar y trabajando con Guillermo de Toro en El laberinto del fauno. Siendo así que a lo largo de su carrera, Verdú ha sido nominada en varias ocasiones a los premios Goya, ganando el premio a Mejor Actriz por su interpretación en la película Blancanieves de 2012. Ezra Miller fue descubierto por un agente de Hollywood en un tren cuando tenía solo 16 años. El agente vio su potencial y lo animó a seguir una carrera en la actuación. Uno de los primeros papeles destacados de Miller fue la película Tenemos que hablar de Kevin. Su actuación fue elogiada por la crítica y le valió reconocimiento en la industria del cine. Luego le seguirían blockbusters muy conocidos como La Liga de la Justicia y Animales Fantásticos. Ezra Miller se ha destacado por su activismo en temas de la comunidad LGBT, se ha identificado como queer y ha hablado abiertamente sobre su vida. Finalmente, sobre su participación en la cinta The Flash. Este ha sido un proyecto caótico para muchos, pues este actor estuvo involucrado en diferentes escándalos a lo largo de la producción del filme, desde ir contra una supuesta fan hasta ir físicamente contra hawaianos. Todo esto hizo que el actor fuera separado del grupo en toda entrevista a nivel mundial, donde incluso en la premiere de la cinta no habló ni dio declaraciones con casi ningún medio, donde solo algunos muy contados medios de comunicación pudieron preguntarle cosas muy puntuales. Kiersey Cremons es una talentosa actriz y cantante estadounidense que ha destacado en películas y series de televisión, comenzando su carrera en la actuación a la edad de 16 años, teniendo su primer papel en la serie de televisión de Disney Channel, Austin y Ali, donde interpretó el personaje recurrente de Keita Starr. La artista ha utilizado sus redes para abogar en diversas causas, ha hablado abiertamente sobre cuestiones como la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, y el activismo racial, donde de hecho, al igual que Ezra, también se identifica como queer. Clemons ganó reconocimiento en la industria del cine por su interpretación de Diggy en la aclamada película independiente Dope de 2015. Su actuación recibió elogios de la crítica y le permitió destacar como una actriz talentosa y prometedora. En 2016 también tuvo una aparición en la cinta Neighbors 2, y en el 2017 fue elegida para interpretar el papel de Iris West en la película Justice League. Sin embargo, en medio de los cambios de director, todas sus escenas fueron cortadas, las cuales luego serían mostradas en el corte de Snyder. Y posteriormente volvería como este personaje en The Flash. Precisamente se le preguntó cuánto de su personaje, Iris, se parecía a la versión televisiva de Flash, respondiendo. Es hora de hablar de Batman, esta vez el Batman del Snyderverse. Ben Affleck con 50 años comenzó su carrera como actor en la década de los 90. Uno de sus trabajos más destacados fue su colaboración con Matt Damon en el guión de Good Will Hunting de 1997. Affleck y Damon se conocieron cuando eran niños y se convirtieron en grandes amigos desde entonces, y su labor en conjunto les trajo un premio Oscar a Mejor Guión. En 2013 dirigiría la película Argo, donde también interpretó el papel principal. La película fue un gran éxito y Affleck recibió el premio Oscar a Mejor Película como productor. En 2016 tomaría el manto del Caballero de la Noche en el DCU, dejándose ver en distintas apariciones fírmicas. Pero tras muchas complicaciones, su película en solitario, The Batman, nunca se realizó, cambiando de rumbo y convirtiéndose en la cinta que vimos en el 2022. Siendo así que todos se emocionaron al enterarse de su regreso, una última vez en The Flash, aunque fuese una aparición corta. La experiencia de la Liga de la Justicia, el hecho de que esas historias se me hicieran algo repetitivas y menos interesantes... Sí, finalmente descubrí cómo interpretar a Batman, y lo clavé en The Flash. Durante los cinco minutos que estoy allí, es realmente genial, comentó el actor. Por otro lado, Affleck se dejó ver todo elegante al lado de su pareja Jennifer López en la premier de la cinta. Tras su aparición en Shazam! La Furia de los Dioses, Diana regresa a DCU en un corto cameo que simplemente agradecemos. La actriz de 38 años nació en Israel, y antes de iniciar su carrera en la actuación, Gadot sirvió en las fuerzas de defensa de Israel. Asimismo, fue Miss Israel en 2004, y representó a su país en el Miss Universo de ese mismo año. Su carrera comenzaría, y ganaría algo de presencia en Hollywood, gracias a la saga de Rápidos y Furiosos. Pero sin duda, su aparición en Batman v Superman, siendo la Mujer Maravilla, impulsaría su carrera de una forma espectacular. Ahora bien, la aparición de esta actriz en la cinta The Flash ya había sido spoileada por el propio Affleck. Durante una entrevista para el podcast Smart Less, a finales de marzo de 2023, el actor comentó que se sentía decepcionado que la participación de Diana en la película fue recortada, contando a detalle toda la escena que vemos en el cine. Obviamente, esto lo contó pensando que ya estaba descartado todo eso. Me traje que sí se quedó en el corte final. Y la última kriptoniana de la lista es Sasha Calle. La actriz nació el 7 de agosto de 1995 en Boston, Massachusetts, pero creció en Colombia. Comenzó a actuar desde joven, participando en producciones teatrales escolares y comunitarias. Calle ganó reconocimiento a nivel nacional por su papel de Lola Rosales en la popular serie de televisión The Young and the Restless. Su actuación en la serie le valió una nominación al premio Daytime Emmy en la categoría a Mejor Actriz Joven en una serie dramática. Antes de dedicarse a la actuación, ha estudiado danza desde muy joven. Y en cuanto a su papel dentro de The Flash, la actriz recibió la noticia de forma sorpresiva, donde el propio Andy Muschietti le dio la noticia, terminando todo en un momento súper emotivo. Para su rol, la actriz tuvo un intenso entrenamiento físico, mientras que se hizo uso de cuerdas para poder hacerla volar, ya que la actriz hizo la gran mayoría de sus escenas de acción. ¿Sabías que 98.4% de las personas que ven estos videos no están suscritas a este canal? Si eres una de ellas, solo tómate un segundo para darle al botón y activar las notificaciones. Es gratis. George Timothy Clooney, con más de 60 décadas encima, sigue teniendo una presencia importante en Hollywood. Mucho antes de introducirse al mundo de la actuación, Clooney trabajó en diversos empleos, incluyendo vendedor de seguros y cortador de tabaco. Clooney alcanzó la fama internacional interpretando al Dr. Doug Ross en la serie de televisión ER, un rol que incluso en la actividad es uno de los más recordados. Pero además de su carrera como actor, Clooney también ha incursionado en la dirección y producción de cintas. Y claro, el rol que lo trae a esta lista es su participación en el universo DC siendo Batman en Batman y Robin de 1997, cinta donde tuvimos los infames vatipesones. Eso me prende. Y seguimos con otro Batman. Soy Batman. Michael Keaton, cuyo nombre real es Michael John Douglas, adoptó este nombre artístico después de enterarse de que ya había otro actor registrado en el sindicato de actores de Estados Unidos con el nombre de Michael Douglas, escogiendo Keaton en honor al nombre de la actriz Diane Keaton, a quien admiraba. Antes de adentrarse en el cine, Keaton trabajó como comediante y se destacó en el programa de televisión Saturday Night Live. A lo largo de su carrera, Keaton ha demostrado su versatilidad interpretativa, pasando sin problemas de papeles cómicos a roles más dramáticos. Ha protagonizado películas como Mr. Mom, Clean and Sober y claro, su etapa con Burton, Beetlejuice en el 88 y luego Batman y Batman Returns. Extrañamente muchos veían su interpretación en Beardman, cinta que lo llevó a ser nominado al Oscar, como una crítica a su pasado como actor en cintas de superhéroes. Pero este artista volvería a este género de películas en Homecoming y Morbius, siendo el buitre, y su regreso como el Caballero de la Noche en The Flash. Una experiencia espectacular para el actor, quien quedó maravillado con el set de grabación, específicamente La Baticueva, ya que la primera vez que lo vio, no dudó en tomarle fotos y enviárselas al propio Tim Burton. Nicolas Cage, cuyo nombre real es Nicolas Kim Coppola, proviene de una familia de artistas y cineastas. Es sobrino del renombrado director Francis Ford Coppola y primo de la también directora Sofía Coppola. Sin embargo, para no sentirse dependiente de este renombrado apellido, decidió adoptar el nombre artístico Cage, en honor al músico The Jazz John Cage. Este actor ha sido galardonado con el premio a Mejor Actor en los Oscars por su interpretación en la película Live in Las Vegas. Y es que de hecho el actor está acreditado en más de 100 películas a lo largo de su carrera. Ahora bien, si te preguntas por qué el actor viste el traje del hombre de acero, esto se debía a que en los años 80, el actor iba a ser precisamente Clark Kent y Superman dentro de la cinta titulada Superman Lives, la cual tenía como director a Tim Burton. Por lo que sí, este sería el Superman del mismo universo de Keaton. Con el excéntrico director a cargo y con el guión de Kevin Smith, la preproducción había comenzado, donde Cage llegó a probarse su traje rojo y azul. Lamentablemente el filme fue rechazado por el estudio justo antes de empezar la producción, y este proyecto jamás pudo concretarse. Siendo este cameo, el sueño hecho realidad del actor. El director Andy Muschietti solo tuvo comentarios positivos ante el trabajo de Cage. Nick fue absolutamente maravilloso. Aunque el papel solo era un cameo, se sumergió en él. Es un gran fanático de Superman. Un fanático de los cómics. Y antes que te vayas, ¿qué te pareció el elenco de esta película? ¿Quisieras que habláramos más sobre esta cinta? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. Top. Terminamos transmisión. Tomacificación.